Bien, queridos y queridas, es un gusto nuevamente, vamos a comenzar nuestra masterclass o webinar Zoom, cierto, de la introducción del método osteoyoga, denominado de la camilla al mat, hola, nuevamente me presento, mi nombre es Boris Galvellantén, soy kinesiólogo de formación, soy kinesiólogo integrativo también, también soy osteópata y otras cosas más que me gusta mucho complementarlo con la kinesiología convencional, soy también director del Instituto Planaquine y soy presidente de la SOCIQUIN, que es la Sociedad de Kinesiología Integrativa acá en Chile, así que les doy la bienvenida, gracias por estar aquí, cierto, hoy día pudiendo conversar, compartir de distintas formas de tratamiento, kinesiología, movimiento, etcétera. Lo que veremos hoy día, queridos, en general, tiene que ver con estos tópicos, veremos un poco lo que es el enfoque integrativo para aquellos que a lo mejor no tienen una visión o no han escuchado tanto, no han profundizado la parte integrativa, veremos cosas importantes de cómo trabajar el hardware y el software, ya entraremos en esa profundización, también tocaremos algunas herramientas clínicas, y nos iremos de lleno ya a cómo tratar, cierto, y cómo ir de una kinesiología más bien pasiva hacia una kinesiología más bien activa desde esta visión yogica, que esa es la idea. Entonces, todo parte, cierto, desde la medicina integrativa que lleva acá en Chile por lo menos algunos años, aproximadamente 20, 30 años, y lo que busca la medicina integrativa es un cambio, es una trascendencia, y poder cambiar, cierto, la visión de salud y enfermedad. Eso es lo primero. En segunda instancia, la medicina integrativa busca complementar la medicina alopática, complementada y conectada con la medicina complementaria y alternativa, que tenga evidencia científica. Y eso es muy importante porque cuando hablemos de kinesiología integrativa, también vamos a hablar de que es aquel kinesiólogo o kinesióloga que complementa con distintas herramientas que tengan evidencia científica, cierto, y también que dentro de la fenomenología, es decir, dentro de la práctica clínica, también tengan obviamente efectos potentes dentro de los consultantes. Esto de la medicina integrativa ha venido tratándose y profundizándose cada vez más, cada vez hay más estudios al respecto, y nos hablan de que tenemos que tener una salud integrativa. Esto significa, en primer lugar, la importancia que tenemos y que tiene el médico en cuanto a la relación con el paciente consultante. Es decir, tenemos que generar una alianza, una buena comunicación con el paciente consultante, con la finalidad, cierto, de que nuestra terapéutica sea mucho más potente. Se ha visto de que la alianza terapéutica, la comunicación efectiva, y distintos tipos como la escucha activa, que vienen principalmente del enfoque psicológico, el kinesiólogo, la verdad es que ha tenido una muy buena llegada, cierto, con toda esta información, ya que vemos mucho a una persona. La prescripción médica generalmente dice 10 sesiones, por lo menos vamos a ver 10 veces a la persona. Y eso quiere decir de que no solamente vamos a intervenir de forma pasiva, activa, vamos a hacerle ejercicio, distintas cosas, sino que también vamos a estar conversando con la persona. Y eso es muy importante dentro del proceso terapéutico, dentro de esta salud integrativa. También vemos, cierto, a la persona como una totalidad. Ya conversaremos un poquito más de eso cuando veamos los tópicos de kine integrativa. Y cosas interesantes es saber de los estilos de vida, cierto, que tiene la persona. Hoy en día, desde la nutrición, desde la psicología, cierto, desde el movimiento, etcétera, sabemos de que es vital conocer cuáles son los estilos de vida de la persona. Ya que estos estilos de vida pueden generarte salud, como también estos estilos de vida pueden generarte también enfermedad. Entonces, adentrándonos en la kinesiología integrativa, y todos los que son kinesiólogos, es interesante que sepan, cierto, esta definición, y los que no lo son, también me imagino que existe, de hecho, no me imagino, existen psicólogos integrativos, terapeuta ocupacional integrativo, no estoy tan seguro, pero todos tenemos un poquito la misma visión y la misma idea. La kinesiología integrativa es una rama de la kinesiología que se encarga del diagnóstico, valoración y tratamiento del ser humano, pero bajo un paradigma holístico. ¿Qué quiere decir eso? De que vemos a la persona no tan solamente desde la parte musculoesquelética, desde la parte física, desde el cuerpo, sino que también nos ocupamos de aspectos bioquímicos, de aspectos psicológicos y energéticos principalmente. Es decir, la persona con su dolor, con su proceso, con su problema, con lo que tenga, cierto, va a llegar con toda esta información, con aspectos que a lo mejor están más somatizados desde el aspecto físico, porque va a llegar con un dolor, disfunción, problemática, diagnóstico. No obstante, detrás de la parte física vamos a tener un abanico increíble, complejo, dinámico, donde vamos a tener distintas nociones como el sueño, como la alimentación, como el movimiento, como el sedentarismo, como la espiritualidad, como la energía. Por ende, cada uno de estos aspectos va a ser importante al momento de poder abordar de forma integrativa a un consultante, a un paciente. Por ende, la clínica integrativa va a unir, va a unificar, cierto, la parte convencional de la quinesiología, unificándolo y conectándolo con la parte complementaria y alternativa, cierto, que tenga evidencia y que también en la fenomenología, en la clínica, tenga evidencia clínica, valga la redundancia. Dentro de este abordaje integrativo, vemos, cierto, evaluamos y tratamos el abordaje estructural, que es muy importante, lo conversaremos más adelante hoy día, el abordaje bioquímico que tiene relación principalmente con la alimentación, con la nutrición, el abordaje psicoemocional que tiene relación con cómo la persona piensa, las creencias que tiene el consultante, por ejemplo, de su olor, cómo se conecta, obviamente, desde las psiquis y las emociones que van a ser vitales para la parte estructural y para la parte bioquímica. El sistema nervioso, que va a ser muy trascendente porque, finalmente, quien gobierna nuestras estructuras somáticas es el sistema nervioso central. Por ende, vamos a tener que ir a tener intervenciones para abordar el sistema nervioso, tanto de forma periférica como también de forma central. El abordaje electromagnético o más energético, que también obviamente es sumamente importante, lo ha visto la medicina tradicional china, lo ha visto la medicina tradicional india, en este caso la yurubeda. Por ende, toda esta información es importante que también la entendamos cuando tratamos un cuerpo, una persona, un ser humano. Y, finalmente, el abordaje sutil, que es lo más profundo, que sería la parte quizás más espiritual y esta conexión divina que tenemos, cierto, con la existencia en sí. Una pregunta importante que tenemos que hacer, no es cierto, es por qué unir el yoga con la kinesiología. Se ha visto en algunos estudios en Estados Unidos de que aproximadamente más de un 60% de los physical therapy, es decir, de los kinesiólogos y kinesiólogas, ocupan herramientas que vienen desde el yoga. Y cuando hablamos de yoga, tenemos que entender, cierto, de que el yoga, como definición, tiene relación con el cese de las fluctuaciones de la mente. Es decir, poder soltar, cierto, toda esta información que viene desde nuestra mente, que desde nuestra mente va hacia nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo va hacia el mundo, va hacia la acción propiamente tal. Por ende, los physical therapy han ocupado meditación, la meditación es parte del yoga, han ocupado asanas, que son las posturas, las asanas son parte del yoga, han ocupado respiraciones en particular específicas, que son parte del yoga, la relajación y distintas herramientas que tienen relación con el yoga. Esto es muy interesante porque llega a Chile hace, la verdad es que poco tiempo, de hecho, Pranaquín es uno de los institutos que ha traído, cierto, esta visión más integrativa desde el movimiento y que ha podido unir desde la parte nuevamente, como lo decía, evidencia y también fenomenología, cómo el yoga va a conectarse con la kinesiología. Y es una pregunta que me gustaría, ojalá, responder, cierto, en este webinar y que si no le respondo que me puedan volver a replantear, cierto, algunos términos y temas cuando ya finalicemos la ponencia de hoy día. El yoga está dentro del proceso del ejercicio integrativo y este ejercicio integrativo tiene relación con la intervención mente-cuerpo. Es decir, al parecer nuestra mente está, entre comillas, desunida, desconectada de nuestro cuerpo y eso hace bastantes alteraciones en el ser humano. Al parecer también, cierto, el cerebro de manera somática, eferente o aferente, tiene ciertas desconexiones con nuestro cuerpo físico y es por eso que muchas veces nos olvidamos de las estructuras, de las partes de nuestro cuerpo propiamente tal. Por ejemplo, si les pregunto ahora, cierto, en este momento, en este mismo instante, cómo está su rodilla derecha, es probable que no lo sepan y solo al generar la conciencia de la rodilla derecha voy obviamente a sentir la rodilla derecha, pero es probable de que estemos en otra, cierto, me están escuchando, estemos mirando a otras partes, estemos pensando otras cosas, estemos actuando, moviéndonos de otra manera. Por ende, tenemos esta desconexión que tenemos que volver a recordarla y a traerla, hacia nuestra vida, desde la quinesiología, como quinesiólogo, como profesional de la salud, pero también recordársela a los consultantes, a los pacientes, que es muy importante. Por ende, se ha visto también de que en ciertas condiciones como dolor lumbar, dolor de hombro, dolor de rodilla, etcétera, las personas no tienen conexión con esas partes especiales. Las personas se olvidan de esas partes específicas. Y es por eso que quizás el sistema sensorial, al olvidarse, cierto, emite alguna, algún impulso nervioso hacia el cerebro y hace de que haya dolor, hace de que haya alguna problemática o alguna alerta, probablemente tal. Entonces, dentro de la visión, cierto, de la quinesiología integrativa, vamos a entrar a una forma terapéutica que es una propuesta terapéutica, que es el método osteoyoga. Este método aúna la parte integrativa de la quinesiología, que es la base, y va a sacar herramientas desde la osteopatía, tanto filosóficas como terapéuticas, y va a sacar herramientas desde el yoga, tanto filosóficas como terapéuticas también. Algo interesante que se nos olvida muchas veces en el pregrado, en la universidad y en los posgrados, es la filosofía de base. Y nos la osteopatía tiene una filosofía exquisita de no tantos años, 130 años aproximadamente. Y la quina integrativa también tiene una filosofía en donde tratamos, cierto, intentamos de poder visualizar a el consultante, a la persona, de una forma mucho más dinámica y compleja que quizás nos han enseñado, cierto, en el pregrado, probablemente tal. Entonces, entraremos dentro de estas visiones que ya vamos conversando, teóricas, entraremos a preguntarnos, cierto, eh, ya imaginar de que nuestro cuerpo, nuestro ser, es muy parecido a un computador. Vamos a tener un hardware y vamos a tener un software. ¿Qué significa eso? La primera parte que es el hardware va a ser la estructura, y la estructura, como ven a este niño, cierto, es la parte neuromúsculoesquelética. La parte musculoesquelética nos va a ayudar, ciertamente, a movernos, nos va a ayudar a vivir, nos va a ayudar a poder hacer lo que tenemos que hacer diariamente. No obstante, debemos preguntarnos quién va a ser un nivel superior de esta estructura, o quién va a llevar a esta estructura que pase todo lo que tenemos que hacer. Y esa respuesta es el software, que es el sistema nervioso central. Por ende, la estructura depende del sistema nervioso central, y de la sinapsis, de las glías, etcétera, 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 de todo lo que ocurre a nivel cerebral. ¿Eso qué quiere decir? De que nuestra terapéutica tiene que ser enfocada hacia la estructura, sí, por supuesto, pero mucho más aún hacia el sistema nervioso central. Y para eso, bueno, existen bastantes tips que hoy en día la neurociencia, cierto, ha investigado bastante, y que obviamente tenemos que llevarla hacia nuestra rehabilitación y hacia nuestro tratamiento. Por ende, la pregunta es cómo podemos estimular tanto la estructura como el sistema nervioso central. Y para eso tendremos herramientas clínicas, cosas que ya a grosso modo hemos conversado. Lo primero es la quina integrativa. Es decir, tenemos que buscar, cierto, la forma de preguntarnos qué llevó a la persona a enfermarse o a estar como está. ¿Será su estructura propiamente tal? Y ahí podemos entrar al movimiento, podemos entrar al descanso. ¿O será su alimentación? Ahí podemos entrar a la microbiota, podemos entrar, cierto, a los ejes que tiene el nervio vago, podemos entrar a alimentos proinflamatorios o antiinflamatorios, etcétera. No somos nutricionistas, pero obviamente debemos saberlo porque condiciona la parte musculoesquelética y más aún condiciona la nutrición al cerebro. Y hoy en día se estudia la nutrición cerebral. Podría ser a lo mejor algo psicomocional, alguna creencia específica del cuadro de la persona. Las creencias son muy potentes desde el placebo, son muy importantes desde el nocebo y desde toda esta visión que hoy en día la quina es cierto se está abriendo. Por ende es vital lo que cree la persona. Y ahí entra nuestro rol de educadores. Debemos educar a las personas y debemos educar los cuadros que tienen las personas. Para eso la quinesiología hace 50 años está ya en el basurero y hoy en día nos basamos principalmente la neurociencia. También podríamos preguntarnos cómo está la energía de la persona, cómo está el nivel energético, si nos enfocamos en la medicina china, cómo están los meridianos energéticos, si nos enfocamos en la medicina ayurvédica, cómo están los chakras, los nadis a nivel energético. Y también enfocarnos ojalá cierto lo sutil, espiritual, cuál es la conexión divina que tiene la persona porque muchas veces esa alteración o esa desconexión divina hace síntomas en nuestro cuerpo. Por ende todo eso es la quina integrativa y es nuestra base. En segunda instancia tenemos conceptos de la osteopatía, propiamente tal. Y para los que no conocen la osteopatía, se define como un sistema de sanación, de curación que va hacia la integridad del cuerpo. Y esta integridad tiene que ver principalmente con la estructura y también tiene que ver con nuestra mente y también tiene que ver con nuestro espíritu. Por ende el ser humano es un todo y cuando hablamos de un todo hablamos de que es carne, ¿cierto? Pero también es psiquis y también es espíritu o alma, dependiendo obviamente, ¿cierto? Los conceptos de que cada uno maneje o de las partes filosóficas de cada uno, de alma o espíritu. Entonces vamos a tomar ciertas herramientas de osteopatía desde la teoría y también desde la práctica. En la práctica tenemos que razonar, ¿cierto? Y viene el razonamiento clínico desde la fisiología propiamente tal. Esto principalmente nos ayuda a tratar el hardware, es decir, la estructura. Imaginemos de que la quina integrativa, ¿cierto? En conjunto con la osteopatía nos van a ayudar a que la estructura esté disponible, ¿cierto? ¿Para qué? Para el sistema nervioso central. Por ende, ¿qué nos faltaría? Y lo que nos falta es poder tratar al sistema nervioso central. ¿Por qué? En la pregunta, ¿cierto? Que deberíamos hacernos. En primer lugar, porque al tratar solamente la estructura, sabemos que ese tratamiento va a ser de corta duración. Es decir, si trabajamos forma pasiva, forma pasiva significa de que el consultante paciente está relajado en la camilla y tú le estás haciendo distintas manipulaciones, maniobras, distintas cosas, y él no hace mucho. Por ende, al estar así, al trabajar de esa forma, lo que estamos haciendo es, sí, aliviando el dolor, mejorando conexiones, distintas cosas a nivel cerebral, pero eso es corto. Es por eso que debemos trabajar, ¿cierto? El sistema nervioso. Y para eso tenemos que estimular la neuroplasticidad. Estimulando la neuroplasticidad, vamos a generar, ¿cierto? De que ese tratamiento sea a largo plazo. Lo que queremos buscar es que el consultante se mejore a largo plazo, obviamente, ¿cierto? Por lo menos es la idea. Y de aquí, ¿cierto? Tenemos que saltar de un tratamiento pasivo, que es de la camilla, que es importante, que es vital, que es probable que partamos con eso, pero tenemos que saltar, ¿cierto? Hacia el mat. Y el mat, ¿cierto? Nos va a ayudar a que podamos trabajar de una forma mucho más activa, a que podamos ver distintas herramientas como respiración, como posturas, como movilidad, como variabilidad de movimiento, como flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, una parte y una pequeña parte de un cien por ciento, podríamos decir un veinte, máximo treinta por ciento, será enfocado principalmente, ¿cierto? En el hardware, pero lo demás tiene que ser enfocado en el software, que eso es lo importante y eso es lo más complejo. Entonces, como dice un grande, Louis Gifford, dice, si tu terapeuta solamente te hace un tratamiento y omite el proceso de ponerte en movimiento, rehabilitación, recuperación gradual, recuperación funcional, entonces mi opinión es que tu terapeuta es una completa pérdida de tiempo. Y esto es muy interesante, porque muchas veces nos quedamos netamente en la camilla. Y es probable que el consultante paciente busque también a un quinesiólogo, a un terapeuta, para que le haga un masajito, para que lo mueva, para que esté ahí con él de esa forma. No obstante, esta es la primera patita dentro de este método, dentro de esta forma. Entonces, veamos una propuesta terapéutica a grosso modo, ¿cierto? Para poder ir entendiendo cómo lo podemos hacer en la práctica per se. Lo primero que tenemos que hacer, como buenos clínicos que somos, ¿cierto? Es evaluar. Adrián Lowe, Emilio Cuentudura, ¿cierto? Dos PhD muy importantes de renombre hoy en día, nos cuentan de que la evaluación es un proceso dinámico constante, y la evaluación es parte ya del tratamiento. Por ende, si es que no evalúas, ¿qué vas a tratar? Es importante que podamos, por ende, evaluar. Y es más, si nos damos el tiempo necesario para evaluar, el paciente, consultante, la persona, va a comenzar a entender de que ya la estás tratando. Y por ende, va a mejorar, obviamente, la adhesión al tratamiento. Dentro de esta evaluación, cosas muy generales, ¿cierto? En primera instancia, la anamnesis, la idea es conocer al consultante, generar una alianza de tú a él. Una alianza que tiene que ser, obviamente, con una base comunicacional. Una alianza que tiene que ser formal e informal. Es decir, tienes que, ojalá, ser simpático, ser buena onda, tirar la talla, porque eso le gusta a los consultantes. Se ha visto ya en los estudios. Obviamente, generar cierto, o tratar de generar información objetiva, poder utilizar ciertas encuestas de resultado para poder ir viendo el proceso terapéutico. Y muy vital dentro del proceso es poder pesquisar banderas rojas. Hoy en día sabemos de que el quinesiólogo en Chile, por lo menos, ¿cierto? No es de primera consulta, no obstante, en países desarrollados, el physical therapy sí lo es, y esto es vital para ellos, poder pesquisar una bandera roja, porque el consultante llega directo al quinesiólogo. Esperemos que algún día en Chile, ¿cierto?, podamos ser de primera consulta, pero para eso necesitamos entender todo este conocimiento, ¿cierto?, y entender y saber evaluar y pesquisar si es que tuviéramos una bandera roja en un cuadro de problemas lumbar, problemas cervicales, etcétera, por ejemplo. Hablando de banderas rojas, también deberíamos evaluar otras banderas, las banderas naranjas, las banderas amarillas, que son más psicológicas, probablemente tal, existen banderas azules, negras, etcétera. Bueno, tenemos mucha creatividad los quinesiólogos, entonces le hemos puesto obviamente nombre y dedicación a distintas cosas. En segunda instancia vamos a observar. Observar cosas generales, sabemos que hoy en día la evaluación postural, no es lo más óptimo en cuanto a la evaluación, ya que la evaluación postural en pregrado, por ejemplo, nos decían de que un hombro más alto, una escápula más alada, una hemipelvis más alta iba a generar algo como un síntoma. Por ende, pensábamos que podía ser la causa de lo que traía el consultante a nuestra consulta. No obstante, hoy en día sabemos que todos somos distintos. Si yo soy derecho y juego tenis, es probable que tenga el hombro derecho un poco más elevado. Es normal que pase eso. Si yo soy zurdo y juego fútbol, es probable que tenga ilíaco izquierdo posterior. Es normal que ocurra eso. Por ende, es parte de nuestra normalidad. Ya no es parte de decir, ah, está en la causa de la disfunción. Generar un screening, es decir, que la persona se mueva en todos los planos, y esto es muy importante y relevante, ya que estamos principalmente enfocados en nuestra vida a movernos en un plano sagital. Es decir, de flexión y extensión. Olvidamos los otros planos, plano coronal, plano axial. Olvidamos los rangos máximos de movimientos y nos quedamos en rangos pequeños, porque nuestra vida se ha hecho, al parecer, la globalización y todo lo que estamos viendo hoy en día, nos ha hecho estar más sedentarios, más cautos y sin tanto movimiento. Por ende, eso ha generado también, cómo estamos, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos también cómo estamos como sociedad. Y finalmente, palpación y prueba especial específica, ¿cierto? Para cada uno de los segmentos de terapéutica y de tratamiento, obviamente, para el consultante. Esto es lo primero que deberíamos hacer, ¿cierto? Me imagino que todos lo hacemos. Quiero pensar eso. Lo segundo, entre comillas, segundo, porque va dentro de lo primero, es la educación y la comunicación. Y aquí, queridos colegas y colegas de la salud, ¿cierto? Tenemos que aprender a educar y tenemos que educar de forma óptima. Y educar, ¿qué? El cerebro. Tenemos que ir hacia la neurociencia. Eso es vital. Se ha visto de que la alteración de la educación puede generar cuadros patológicos. Es decir, que yo crea que tengo una vértea derrotada, por ejemplo, puede generar dolor lumbar. Que yo crea, ¿cierto? De que mi hombro mi acromion puede provocar dolor de hombro. Por ende, todo eso que se genera a nivel neuroendocrino va a generar efectos a nivel, obviamente, físicos. Por ende, importantísimo, queridos, de que vayamos, ¿cierto? A aprender de la educación. Y otra cosa importante, la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Debemos pensar. Y cuando hablamos, a mí siempre me pasa cuando voy a decirle algo a un consultante paciente, trato de pensar, pensar y pensar cómo se lo voy a decir. Porque tenemos que ser elocuentes y decírselo, ¿cierto? Para que la persona entienda. Eso es lo primero. Y también tenemos que comunicar de una forma efectiva y afectiva. Eso es vital para el proceso. Ya con la educación hay muchos estudios, ¿cierto? Que dicen que solamente educando podríamos disminuir dolor lumbar, dolor de rodilla, dolor de hombro, que son los dolores más complejos, ¿cierto? Que se ven hoy en día en la población a nivel mundial. En segunda instancia, lo que vamos a hacer es ir a la camilla, ¿cierto? Vamos a evaluar, vamos a tratar, vamos a palpar, vamos a tocar, como dicen por ahí, ¿cierto? Hands on. Y lo que yo les podría comentar, ¿cierto? En estos once años de quinesiología, es que tenemos que ser hands on. Tenemos que tocar, tenemos que hacer sentir nuevamente a la estructura, ¿cierto? Del consultante. Porque a lo mejor al consultante nadie lo toca. Y cosas tan sencillas a nivel somatosensorial, somatoemocional, va a ser de que hayan alteraciones, ¿cierto? En esa estructura y en esa parte cognitiva a nivel cerebral. Por ende, nos enfocamos en estructuras que son periféricas, como las extremidades. Nos enfocamos en estructuras más centrales, como la región abdominal, torácica. Y nos enfocamos en la estructura craneal. Muy importante para nosotros, ¿cierto? Para poder modular el sistema nervioso autónomo. Sabemos que hoy en día estamos en una simpacotonía constante, un sistema simpático elevadísimo por la pandemia, por el estrés, por distintas cosas. Por ende, eso nos puede llevar también a estar inflamados. Solamente se ha visto de que, entre comillas, solamente el estrés sostenido crónico en el tiempo te va a llevar a una inflamación de bajo grado. Y eso en el futuro te puede llevar a una inflamación de alto grado, que sería una patología crónica persistente. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es ir a probar esa estructura. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es conciencia corporal, reconocer nuevamente la estructura, ir hacia la propriocepción. Sabemos que todo movimiento genera y va a ir enfocado en la parte proprioceptiva. Tenemos que reconocer la interocepción, cómo te estás sintiendo, cómo sientes tu articulación, cómo sientes tu intestino, por ejemplo, cómo sientes tu cráneo, etcétera. Tenemos que ir también hacia la restauración para ir hacia el sistema nervioso. Tenemos que ir hacia la variabilidad del movimiento, trabajar los distintos planos, trabajar las distintas formas de movimiento, distintos rangos de movimiento, ir hacia la movilidad, potenciar la movilidad, la flexibilidad, obviamente, la fuerza y también algo muy importante, potenciar la respiración. Porque si no respiramos bien, nos nutrimos mal y si se nutre mal el tejido, obviamente puede generar alteraciones solamente pensando en esta parte que es la respiración. Por ende, la idea, cierto, de unir la kinesiología con el yoga es buscar las herramientas teóricas, filosóficas y las herramientas físicas, terapéuticas del yoga, que son varias, cierto, Patanjali lo comentó hace muchos años, que es el camino, cierto, de la Ashtanga Vinyasa Yoga, y la idea es poder, cierto, poder reconectar con toda esta información por la finalidad de ver a la persona de una forma holística, integrativa, global, dinámica, compleja. Aquí vemos una consultante, cosa muy sencilla, cierto, que podemos ir haciendo, trabajo de disometría, desde props, en este caso un bloque, o desde una manta, en este caso un mat enrollado, para así ir poco a poco, cierto, conectando la estructura con el sistema nervioso, que esa es la idea, que ese es el foco, finalmente. Por ende, la propuesta terapéutica de este método es ir de lo pasivo a lo activo, y por eso que se llama de la camilla al MAC, porque vamos a ir de una estructura propiamente tal, cierto, una intervención terapéutica, a probar luego la estructura, para ver cómo está ese sistema nervioso, que es lo más importante. Y dentro de la propuesta terapéutica, vamos a tener a la persona, cierto, multidimensional, con sus mecanismos de dolor, mecanismos neurofisiológicos, sabemos que no es lo mismo tener un consultante con un dolor no deceptivo, a otro con un dolor neuropático, a otro con un dolor nociplástico. Son cosas distintas, por ende vamos a tener que abordar también a esa persona de forma distinta. En primera instancia, como les comentaba, cierto, buscar la atención de la estructura, poder armonizar a nivel somático y también sensorial la estructura, ir hacia asanas, como ya algo lo vimos, cierto, general, posturas específicas, que un poco nos ayuden a probar la estructura que hemos, entre comillas, dispuesto en la camilla. Ver también distintas formas de tratamiento, por ejemplo, facial, para así generar una globalidad en todo el cuerpo. Y finalmente, algo muy importante, ver la parte psicomocional y energética a través de enfoques restaurativos, enfoques meditativos y también ejercicios de respiración y pranayamas. Todo esto va a depender obviamente del entorno, del contexto donde está el consultante. Sabemos que el dolor hoy en día es muy contextual y también va a depender mucho de su conexión propiamente espiritual. Es decir, lo que la persona crea, lo que la persona sienta como una divinidad. Y eso va a ser también el pilar de su vida. Y sigamos cosas importantes también. Tenemos que pensar en esto, cierto. ¿Por qué es importante todo esto? Porque estamos en un modelo, queríes, biopsicosocial. Se supone, cierto. En un modelo biopsicosocial, si es que pensamos en el dolor, tenemos factores biológicos, propiamente tal, de la biología, fisiología, pero tenemos factores psicológicos, propiamente tal, de la psicología, de la emocionalidad, y tenemos factores sociales mucho más complejos aún, como la cultura, como el nivel socioeconómico, como la familia, etcétera. Cosas que también van a influenciar en ese dolor. Por ende, la torta no es tan sencilla. La torta tiene relación con lo biopsicosocial y también se nos escapa lo espiritual. Y esto tenemos que recordarlo. Por eso aquí, cierto, el golpe en la cabeza, porque es un recordatorio que tenemos que hacer constante en nuestra vida. Eso es lo más importante que quizás podría, cierto, comentarles dentro de esta clase. Para eso, nosotros tenemos el método osteoyoga, cierto. Lo hemos venido afiatando durante ya ocho años. Hicimos en una primera instancia siete, si no me equivoco, seis o siete generaciones de yoga quinesiología, que era un diplomado exclusivo para quinesiólogos, cierto, y que veíamos distintos aspectos del yoga. En un principio veíamos distintos aspectos del yoga como distintos tipos de yoga. Por ejemplo, enseñábamos Ashtanga yoga, enseñábamos Hatha yoga, enseñábamos Kundalini yoga, etcétera. No obstante, después fue mucho más, entre comillas, terapéutico clínico y nos enfocamos en sistemas, sistema musculoesquelético, adulto mayor, niños, etcétera. Para ahora, cierto, finalmente llegar a un método que nos ayuda a trabajar, obviamente, cualquier tipo de consultante, cualquier tipo de población, ya que tendremos herramientas que tienen que ver con los músculos esqueléticos, pero también con lo visceral y también con el sistema nervioso autónomo, que quizás es la triada más relevante y más importante en la salud de las personas y de los consultantes. Por ende, tenemos esta formación, cierto, y si es que ustedes se animan, obviamente, los que están aquí en este webinar, que somos 15 personas, tienen un 10% de la formación que se viene ahora en octubre y que la hacemos dos veces al año, generalmente todos los años. Para eso, solamente tienen que escribirnos, cierto, a Planaquine, en este caso al Instagram, yo sé que hay algunos matriculados y que al parecer ya tienen un 10% de descuento, así que bueno, lo siento, queríes, pero eso es lo máximo que podemos entregar y cualquier duda, obviamente, que tengan, nos pueden escribir a el Instagram, como les decía, o también me pueden escribir, cierto, directamente a mi Instagram, que es Boris Galvez-Planaquine, o al correo, y la idea es que podamos, cierto, compartir una visión distinta en donde los consultantes y pacientes necesitan que tengamos una visión distinta, y eso nace desde los clínicos, desde los kines, de los médicos, de los psicólogos, de los terapias ocupacionales, de los nutricionistas, etcétera. Así que aquí está mi correo, mis redes sociales, y también la parte de YouTube, en donde también pueden encontrar otros webinars bastante interesantes que hemos realizado, cierto, en el Instituto. Muchas gracias, bendiciones, namasté a todos, cierto, y si tienen dudas, es el momento.